Y vamos a tratar que esta subasta sea una subasta perfecta. ¿Perfecta en qué? En entusiasmo, en participación, en recaudación. Originalmente habíamos planteado una subasta de joyas como el señor presidente y nos sentimos honrados. Lo comentó, hay una transferencia de alrededor de cuatro mil 578 joyas de la Fiscalía General de la República al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y estos recursos se van a ir a los que es el Camino de la Yesca en Nayarit. Nos sentimos honrados que el señor presidente podamos contribuir con ese objetivo que él ya lo ha anunciado hace algunos días. En ese sentido es que vamos a enriquecer y vamos a hacer una mega subasta. ¿En qué sentido vamos a hacer una mega subasta? Además de las joyas, vamos a agregar algunos vehículos de lujo. Por ejemplo, cito Aston Martin, Ferrari, Lamborghini. En cuanto a joyas, atañe, estamos hablando de 600 lotes aproximadamente. Como ustedes pueden ver, una subasta ordinaria y ya una subasta un poco robusta son de 300 lotes. Aquí estamos hablando de 600 lotes. ¿De qué se componen estos 600 lotes? De aproximadamente 2 mil 200 joyas. La fiscalía, como les comenté, el proceso una vez concluido serían 4 mil 580 joyas. Entonces, vamos un poco a menos de la mitad en dicha transferencia, pero lo estamos haciendo de forma muy intensa, de tal manera de ya tener el número completo de joyas bajo custodia y resguarda del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. El camino a seguir para participar es el camino usual que usualmente hemos manifestado. ¿Cuál es? Pues con 100 pesos ustedes van a tiendas de conveniencia, van a Telecom, van a las tiendas que están ahí en la presentación, a Chedraui y demás, y ahí pueden adquirir por 100 pesos estas bases que le permitan participar. Toda la ciudadanía puede participar, no hay ninguna exclusión, todos quienes así lo desee pueden hacer ese día, pueden realizar su participación en Los Pinos. Algunos lotes representativos, el que más costo podría tener, ahí está presente, es un collar en oro blanco de 18 kilates con diamantes, su precio de salida aproximadamente 315 mil pesos, 316 mil, ahí lo pueden ver. En general, ¿qué tenemos? Son joyas, ¿qué son? Son anillos, son aretes, son brazaletes, son collares, una gama, insisto, una gama diversa de joyería, ¿de qué son? De 18, 14 kilates en oro blanco, en oro amarillo. Adicionalmente, están adornados, si así lo quieren ver, con piedras preciosas, con rubis, con diamantes, con zafiro, con esmeraldas. De tal manera, pues es joyería fina y nosotros esperamos que la ciudadanía apoye al proyecto del señor presidente para estas causas nobles, para este resarcimiento histórico que por primera vez se le está dando a la ciudadanía.